Buenas tardes a quienes están conectados por Facebook y para ser parte del foro virtual la propuesta de nueva constitución para Chile desde la mirada de los derechos humanos. Este foro está organizado por el observatorio para el cierre de la Escuela de las Américas de Chile donde participa la agrupación de familiares ejecutados políticos, la corporación tres y cuatro álamos, un parque por la paz, la memoria y la justicia en la comunidad económica Martin Luther Green y algunas otras organizaciones que hacen parte de él. También forma parte de la organización de este foro el SOA WASH, el observatorio para el cierre de la Escuela de las Américas radicado en Estados Unidos donde también está participando el Comité de Justicia y Paz de Denver. Así que para eso también contamos con y agradecemos la posibilidad de traducción de interpretación simultánea de parte de Rebeca Zúñiga y Adrián Bernal que nos apoyan en esta tarea. Y agradecemos también a Brigitte Quinter que es nuestro apoyo tecnológico y co-anficiona de este foro. Este foro también es expresión del enorme interés que existe en todo el mundo para saber el contenido de la nueva propuesta constitucional chilena que fue entregada por una convención constitucional que estuvo un año trabajando y que fue hasta donde en nuestra historia reciente y larga ya también conocemos como el órgano más democrático con el que hemos contado y en la primera ocasión en que una constitución va a emanar de una un grupo de personas que han sido elegidas por el pueblo para hacer esta propuesta constitucional. Lo enfrentamos dentro aproximadamente una semana, el próximo subsiguiente domingo, el 4 de septiembre, en que esta propuesta va a ser sometida a un plebiscito. Parece que estamos todos juntos en mismo, no estamos separados. Así es. Y para realizar este análisis y ver cuál es el contenido en derechos humanos de esta nueva propuesta constitucional hemos eh invitado ¿Ya? A Amnistía Internacional Chile para que eh como una organización a nivel eh mundial que tiene como centro su preocupación por los derechos humanos eh nos señalen cuál es su visión sobre cómo estos derechos humanos están instalados en la constitución y el valor que tienen ¿Ya? Y para eso eh nos acompaña eh Roberto Morales, vicepresidente de eh de Amnistía Internacional Chile y que eh tiene es un especialista en derechos económicos, sociales y culturales de una larga trayectoria en el mundo de los derechos humanos a quien agradecemos su presencia y también nos acompaña Bernardita ya 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 integrante también de la junta directiva de Amnistía Internacional pero que es la encargada de el equipo de activismo en 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 entonces eh con mucha alegría también recibimos a Bernardita una una persona joven un activista en derecho humano a quien eh le ofrecemos la palabra hola eh buenos días a todas las personas presentes eh primero agradecer la invitación desde la Amnistía Internacional eh que extendió Patricio Bejar en esta ocasión y agradecer el espacio igual para que nuestra organización pueda hablar sobre la propuesta de nueva constitución y como igual plasma los derechos humanos y por qué es tan importante la campaña que estamos levantando desde allá. Tenemos una pequeña presentación así que la voy a compartir de inmediato. Eh como ya nos presentaron eh mi nombre es Bernardita Buc eh soy directora vocal en la junta directiva y me acompaña igual Roberto Morales vicepresidente. Bueno, encontramos primero relevante el entender un poco cómo llegamos a este proceso de propuesta de nueva constitución y para ello es muy importante recordar el estallido social que ocurrió el dieciocho de octubre del dos mil diecinueve en donde diversas demandas de la ciudadanía se vieron reflejadas eh especialmente eh reclamando derechos sociales eh derechos culturales como es el derecho al agua, derecho al trabajo, derecho a vivienda, derecho a salud, etcétera. Y también recordar que eh durante este periodo ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos eh y nuestro nuestra organización trajo a investigadores especialistas e emitieron un informe llamado Ojos sobre Chile, violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social. Tenemos que entender este contexto para ver a dónde llegamos es bastante relevante. Y bueno, eh el quince de noviembre del dos mil diecinueve le gradas después de largas negociaciones que se dieron entre el oficialismo y partidos de la oposición se llegó a un acuerdo por la paz social y nueva constitución eh que tenía como eje eh llamar a diversos plebiscitos para lograr una nueva carta mal. Es importante igual recordar que la constitución actual es emanada en dictadura eh lo cual no plasma a nuestro juicio como organización los derechos humanos de una manera adecuada. Nos recuerda, nos los protege eh por lo cual necesitamos ciertos cambios. Y como ya saben, ocurrieron tres plebiscitos, dos plebiscitos han ocurrido y viene uno en el futuro en donde el primero era si teníamos una nueva constitución en donde ganó el aprobo por amplia mayoría mayoría y qué tipo debiera redactar la nueva constitución que era una convención constitucional. Es decir que eh la siguiente eh se iban a elegir eh la totalidad de la convención mediante elección popular. Y ahora este cuatro de septiembre eh del presente año tenemos el plebiscito de esa realidad para ver si se aprueba o se rechaza el proyecto de nueva constitución. ¿Por qué en mis que internacional una organización independiente eh de todo partido político, etcétera, llama a esta campaña de aprobar es humano? Primero, esta es una oportunidad histórica eh para nuestro país. Eh todos los ojos del mundo están puestos sobre Chile en este proceso constitucional en una convención que ha sido paritia paritaria que tiene una amplia representación de partidos de pueblos indígenas eh de independientes, etcétera. Eh creemos que esta es la oportunidad más grande que tenemos como país para tener una nueva constitución que respete los derechos humanos, que los ponga en como centro eh y eh que intente saldar las desigualdades que se han ido eh ocurriendo a lo largo de la historia y además se dé una reparación integral a víctimas de violaciones de los derechos humanos tanto en el pasado como también en el estallido social. Eh es por eso que eh hemos decidido y esta es primera vez que Amnistía Internacional como movimiento global forma parte de una campaña tan grande de un plebiscito además tomando posición eh por aprobar eh en la historia. Entonces es un hito bastante importante que Amnistía Chile haya podido eh llamar a aprobar. Unos datos generales sobre la convención constitucional eh y por qué creemos que ha sido una una convención súper representativa que ha hecho una labor muy grande. Esta convención si bien en un inicio tenía eh como periodo de trabajo nueve meses se pide una prórroga para tres y terminó siendo un año eh lo cual es un periodo bastante extenso y eh aparte es la primera convención eh que tenemos en la historia y además es paritaria algo súper importante es decir se buscó la igualdad de representación entre hombres y mujeres tanto durante las elecciones como también en el periodo de trabajo. Eh algunos datos relevantes en que hay cincuenta y nueve abogados, hay ingenieros, hay periodistas, hay eh actores, científicos, ajedristas, hay una amplia gama eh de profesionales que se desempeñan en distintas áreas, eso es bastante importante. Además eh hay gente de distintos estratos sociales, eh gente de distinta eh que tiene distintos estilos de vida y eso igual es muy relevante para la participación, así que por eso pusimos algunos esquemas que más o menos eh intentan plasmar como fue eh de inclusiva eh este periodo de convención constitucional y eh además tenía diecisiete escaños reservados de distintos pueblos indígenas como podemos ver eh pueblo mapuche, aymara, tacameño, coya, que es primera vez que están siendo partícipes de un proceso político tan grande dentro de nuestro país. Esos son una eh algunos datos relevantes que queríamos comentar sobre cómo se dio esta convención constitucional y cómo llegamos a esta nueva propuesta de nueva constitución. Ahora le doy la palabra a Roberto Mora. Gracias, gracias Bernadita, bueno, y también agradecer la la invitación que nos hacen a a compartir con ustedes este maravilloso proceso que esperamos el el próximo cuatro de septiembre termine de de la mejor manera posible. Eh quisimos poner un 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 dato relevante porque eh el alto comisionado de la Unión Unida para los Derechos Humanos ya hace un par de años que publicó un el libro que está la la tapa está ahí donde eh instaba eh a que los procesos de construcción o de reforma de los derechos de las eh constituciones la construcción o reforma de las constituciones tuviera un eje central eh basado en los derechos humanos. En ese libro hay recomendaciones, hay una serie de ejemplos, porque eh lo que ellos plantean y que nosotros nos parece eh muy adecuado es que una eh constitución que es reformado, es construida con 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 el el principio de los derechos humanos, la doctrina de los derechos humanos de manera transversal, efectivamente, como ha ido señala, tiene eh va a tener cierto un valor agregado importante y lo que se señala, lo que nosotros estamos de acuerdo, va a generar una carta magna que realmente tenga a las personas en el centro de su desarrollo y que este instrumento jurídico efectivamente tenga eh los derechos humanos como elemento central para que las sociedades puedan desarrollarse de manera adecuada. Entonces bien importante junto con lo que que compensaba eh compartía Bernardita en términos de el proceso mismo que fue un proceso muy muy potente, está también, está el el tomar estas recomendaciones de eh de la Nación Unida, particularmente el alto comisionado. Eh darle nomás. Ya eh el tema de la preponderancia de los derechos humanos a la nueva constitución, bueno, hicimos, hay mucho que destacar, mucho, mucho que destacar, y y nosotros sentimos que efectivamente los derechos humanos están transversalmente en la construcción de la de la nueva de la propuesta eh y que efectivamente a nuestro juicio eh puede ser un instrumento que cambie la concepción de los derechos humanos que tenemos en Chile, por supuesto, esto no va a ser de en en un plazo tan breve, pero sí genera los espacios para lo que nosotros decimos construir una cultura de los derechos humanos. Elegimos algunas cosas eh que faltan muchas, pero algunas cosas que nos pareció interesante compartir. Primero eh el el preámbulo que es muy es muy hermoso, ¿verdad? Eh pero que de alguna manera da cuenta de de todo este proceso, ¿cierto? Un preámbulo donde es paritario, donde es paritario, eh donde se reconocen a las naciones que eh están en nuestro en nuestra república eh donde se establece sobre la libertad, donde cómo se construyó de cómo se construyó eh y la democracia que que se dio en este proceso, ¿no? Eh algunas cosas que vamos a destacar primero para los que no saben nosotros tenemos un estado eh subsidiario que se denomina donde el rol del 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 estado propiamente tal eh es bastante alejado de la de 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 una accionar que permita entonces a toda la sociedad generar espacios más participativos, inclusivos, particularmente. Ahí hay un primer elemento que 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 se que se sale el elemento ordenador que Chile eh se transformaría en un estado social y democrático de derecho, bueno, también internacional, intercultural, regional y ecológico, lo cual también le da un una connotación muy muy importante. Algunos elementos que que nos parece también importante en su artículo eh en el subciso tercero del artículo uno eh se establece la protección y garantía a los derechos humanos individuales y colectivo y el tema colectivo va va a tomar relevancia posteriormente eh como elemento orientador de toda la actividad eh eso eso sumado al al primer artículo creo que le da de alguna manera eh como el 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 marco general. Se escuchan un ruido es que estoy cerca de una comisaría así que algo tiene que estar pasando que normalmente sucede en este país. Eh el tema de los tratados internacionales también es muy importante bueno estamos con todo el contexto de este país ¿No? El tema de los derechos internacionales también es un tema también muy relevante eh se establece efectivamente eh las obligaciones de incorporar los tratados internacionales de derechos humanos ratificados vigentes en Chile como los principios generales para establecer entonces todas las normas eh jurídicas que puedan eh establecerse en este país. Eso si bien es cierto hoy día eh en algunos casos se eh se eh establece se y se y se y se están incorporados en algunas normas eh hasta ahora nosotros lo que hemos visto es que depende mucho de la discrecionalidad de los jueces para poder incorporarlo porque ahí hay ciertas definiciones que no están tan claras. Esto lo deja absolutamente explícito. Y ahí empezamos ya a meternos en otros temas que nos parece que son una novedad del punto de vista de una carta magna y muy importante para nosotros. Todo el tema de la prevención, investigación, sanción, la sanción y por supuesto la reparación en el caso de eh de violación a los derechos humanos y por supuesto la la constitución actual no aparece por ningún lado y eh en la supremacía la supremacía constitucional en el respeto a los derechos humanos que se coincide con el el inciso uno de este artículo eh quince. Tal. Y aparecen eh aspectos que son muy centrales para eh para nosotros y que tienen mucho que ver con eh el la historia reciente ¿no? Y y y dramática y violenta que que nosotros vivimos en dictadura y algunos temas también de de vulneración a los derechos humanos que se han dado en democracia pero particularmente reconocer eh esta esta compleja vida eh como 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 país en 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 la en la dictadura y cómo esto tiene que plasmarse en una en una constitución que nos asegure para adelante también cierto elemento que ahora no hemos tenido ¿no? Eh el derecho de las de las víctimas y las comunidades ¿cierto? A a que se investigue eh se establezcan eh las violaciones a los derechos humanos eh el tema de de criminales de la humanidad no es menor porque hoy día nosotros tenemos al presidente al ex presidente de la república y algunos de sus ministros y y general directores de carabineros con procesos eh de de investigación de investigación por términos de la humanidad. Ahí hay un tema muy importante. También el tema la de la eh desaparición forzada. Ustedes saben seguramente el inicio va a contar un poco más la 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 dramática historia ¿cierto? De los de los decididos desaparecidos de todo hoy día eh no hemos podido resolver desde el punto de vista de dónde están eh pero también el tema de la tortura en Chile solamente hay una ley contra que reconoce la tortura hace no más de cinco años o algo parecido por lo tanto ahí hay un tema muy importante y el tema de la prevención investigación y sanción para impedir la impunidad es otro de los grandes temas que tenemos instalados como como sociedad. Eh ustedes saben que el dictador de nuestro país ¿cierto? Eh murió acá por una muerte natural y nunca nunca pisó una cárcel y fue sancionado eh seguramente eh nunca. Eh el tema de la reparación que parece muy importante y el tema de la memoria que es un un elemento que es por supuesto es un elemento central para ir constituyendo eh construyendo sociedad. Usted me va diciendo también el tiempo junto tenemos que tener con la vermedita veinte minutos así que dale nomás apurando un poco después eh quisimos eh eh establecer o o comenzar con usted una 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 parte porque no estamos entero de los catálogos de derechos sociales en realidad son derechos sociales económicos y culturales pero quisimos elegir algunos porque aquí está quizás eh uno de los elementos centrales de diferencia eh por la constitución del del año ochenta la que está vigente la que como dice Bernadita se eh eh redactó en dictadura que ha tenido algunas modificaciones pero esa modificación a nuestro juicio no cambia sustantivamente el sentido de esa de esa constitución y algunos elementos que que aquí aparecen entre también decirle que eh cuando uno escuchaba las las demandas que se da que se daban en en las movilizaciones sociales que ya comentan efectivamente muchas de las demandas tenían que ver con derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y ambientales también eh por lo tanto es un elemento central. Algunos temas que que vamos a vamos a ver rápidamente uno el tema de la derecha el derecho a la vivienda eh el derecho a tener una vivienda digna y adecuada que que un tema que en Chile es un tema muy complejo eh y por una razón también interesante porque eh el neoliberalismo en Chile ha establecido como eh eh indicador de éxito el el tener bienes, ¿no? Tener propiedad en este caso, la propiedad privada que es un tema que que claramente en cualquier modelo neoliberal es muy es muy fuerte y aquí eh lo que se establece es una vivienda digna eh y el concepto de propiedad que aunque está absolutamente garantizado en la constitución empieza a salir en términos de otras alternativas para que las personas tengan una vivienda digna que ha ha sido una discusión eh y un mal uso que se han dado en estos días pero es muy interesante de de entenderlo en en el marco de un modelo neoliberal. El tema que reduce el trabajo hay un cambio sustantivo muy importante. Nosotros tenemos eh una limitación eh que llega a ser burda desde el punto de vista de las relaciones laborales y también además eh se establece muchos estudios establecen que una de las grandes eh elementos que generan la desigualdad eh en en nuestro país que es uno de los países más desiguales del mundo tiene que ver con la distribución primaria del ingreso, es decir, eh lo que tú recibes eh por eh entregar tu trabajo. Por lo tanto, aquí hay un tema central y que tiene que ver entonces con el tema de las remuneraciones, con el tema eh eh aquí se puso el concepto de trabajo decente, que es un concepto que está acuñado por la OIT, que es muy relevante, muy importante, pero además de lo que está ahí aparece el tema de el derecho a huelga, la negociación colectiva penal, quizás aquí hay un hay un hay un núcleo de elementos que pueden hacer cambiar sustantivamente las relaciones laborales y seguramente eh la la desigualdad que existe en nuestro país. Dale. Bueno, el derecho a la salud que es otro elemento relevante, aquí tenemos el tema de salud privada eh que es eh bastante restringido y un tema salud eh público que eh por un tema de recursos también y está no no llega necesariamente a todas a todas las personas con una salud de calidad y además aquí hay un dato muy interesante porque se incorpora el tema de la salud mental que es algo que yo creo que no en muchas partes está en el mundo está establecido como tal y también hay un reconocimiento a la a la a las a las medicinas tradicionales, los a los medicinas que también es muy importante eh y el 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 concepto de alcanzar el más alto nivel posible de salud también es importante porque en Chile las políticas públicas de salud que están muy meditadas, mediadas por el por el los privados, más bien lo que hacen es atacar en las enfermedades porque así pueden generar un negocio de la salud y no generar entonces una eh prevención para que efectivamente tengamos eh gente más sana eh física y mentalmente. Dale. Eh bueno, el tema del medio ambiente es un tema central en 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 el mundo, digamos, y también en 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 nuestro país estamos viviendo un proceso de 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 complicación con 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 en todos los elementos climáticos, ¿cierto? Y aquí se empieza a hacer eh a identificar ya los derechos ambientales que aparecen en en estos artículos eh y que en el caso nuestro es muy importante porque de nuevo volviendo al modelo económico y social particularmente eh 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 el el económico, ¿cierto? Nosotros tenemos eh una lógica eh que activista como casi todos los países latinoamericanos pero además eh con una eh vulneración a a a a a a a a a comunidades particularmente donde se instalan eh muchos de la de las empresas que generan esta esta producción y que normalmente no tiene el respeto necesario hacia las comunidades, ¿no? En toda Latinoamérica la relación entre entre la 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 las empresas, la industria extractiva y el y las comunidades y en muchos países además con con violencia relacionada con 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 esa relación es muy importante y creo que el y ya se establece un marco que pueda ayudar a avanzar sistemáticamente en 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 una eh en un modelo también de desarrollo productivo que sea un poco más amigable, ¿no? Claro. Hay muchas otras cosas eh por ejemplo eh el establecimiento de el defensor del pueblo que es un tema que eh aunque ustedes no lo crean en todos los gobiernos post dictadura ha estado parte ha sido parte eh de de los programas eh y en treinta años eh por distintas razones nunca se ha podido instalar y aquí aparece explícitamente eh y aparece mucho otro otro aspecto que son muy interesantes pero bueno de que podemos seguir conversando y terminar con 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 lo que empezó por el inicio que decía Bernadita eh que es nuestro compromiso absoluto eh de que esta propuesta constitucional eh va a cambiar eh la mirada eh que se tiene de los derechos humanos en el modelo societal ¿no? Nosotros entendemos que una sociedad que se construye en base a los derechos humanos tiene que tener una una un resultado aunque obviamente eh en tiempos en tiempos más largo pero pero tiene que ir en avances sucesivos en generar una cultura de los derechos humanos que haga que la que nuestra sociedad sea más eh primero más humana que es una sociedad muy 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 dura eh pero que sea más inclusiva que respete eh a los pueblos originarios que las mujeres puedan participar activamente en en la vida social económica sin ser eh discriminada como lo son ahora bueno y otra serie de elementos que que nos parece tan relevante que como decía Bernadita por primera vez como organismo eh como eh hemos hemos participado activamente en en esta campaña ¿cierto? Mucha campaña eh porque creemos que efectivamente va a ser un cambio diferenciador importante eso es nuestra presentación muchas gracias Roberto muchas gracias Bernadita eh de todas de todas maneras nos mantenemos con ustedes para ver si a través de de Facebook han llegado preguntas o incluso alguno de los eh participantes de de del Zoom presente eh quiere hacerle alguna pregunta algún comentario y eh así como ha quedado claro la la posición de Amnistía Internacional Chile en este eh evento electoral eh referéndum este previsitario que estamos eh también queremos como observatorio eh pedirle a nuestra compañera Alicia Lira Matus eh presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos que nos dirija algunas palabras. Bueno, buenas tardes a los panelistas, integrantes y también a aquellos que nos escuchan. Primero yo quiero plantear el hecho el por qué la agrupación de familiares ejecutados políticos y lo digo con propiedad a raíz de un encuentro nacional todas las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos estamos en la campaña de aprobar esta nueva constitución. ¿Por qué? Como saben las agrupaciones llevan más de cuarenta años luchando en busca de la verdad y la justicia. Lo cual quiero decir lo escollo, la forma de impunidad que nos quisieron poner desde el primer año, lo he mostrado. En abril de mil novecientos noventa se trató de hacer un una un acuerdo marco. Este acuerdo marco lo votaba la derecha y la concertación hay que recordar que existía el binominal en el Congreso Nacional, por lo tanto había derecho y concertación. Con la excepción del Partido Socialista iban a votar este acuerdo marco porque siempre nos han dicho por el bien de del país y de la mayoría. Sin embargo, esto fue en abril del noventa, pero el primero de junio de mil novecientos noventa aparecen las fosas en Pizagua que horrorizó no solamente a las familiares, las víctimas, a la sociedad chilena, sino que fue un horror internacional que transmitió lo que vivió el pueblo chileno. Siguiendo esta cronología, el veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y cinco, Frey hizo una propuesta para avanzar en los temas de derechos humanos, o sea, darle un corte, porque había que pensar en el país. Viene el catorce de julio de mil novecientos noventa y cinco, donde crea, hace, manda hacer y construye con la plata de todos los chilenos la cárcel especial, como decíamos nosotros, el hotel de Punta Peuco. Especialmente para recibir aquellos pocos militares condenados en violación a los derechos humanos. El veinticinco de veinticinco de mil novecientos noventa y cinco, Frey hace una propuesta a un acuerdo a raíz de la detención de Manuel Contreras en esa época cuando al final se le pudo detener. El dieciocho de julio de mil novecientos noventa y cinco, parlamentarios de derecha, presentaron un proyecto de ley para, eh, votare, eh, interpretare el proyecto de ley dos mil ciento noventa y uno, que es el decreto de la amistía de la dictadura, para los, para los militares condenados quedaron impunes. Eso es a grandes rasgos lo que hemos pasado en cuanto. Después viene el negacionismo, la campaña de odio, la vandalización a los memoriales erigidos en la memoria de hombres y mujeres y jóvenes que lucharon contra la dictadura. Si hoy día hablamos, esta campaña de odio ha sido tan atroz, tan inmoral, tan abominable, que en estos últimos días muestran fotografías donde la prueba está haciendo casa a casa en los cementerios. donde aún tenemos novecientos detenidos desaparecidos y desaparecidas que aún no se saben sus familiares dónde están. El diecinueve nos vimos nuevamente expuestos a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y de victimizar a los familiares y a las víctimas del terrorismo de Estado al ver nuevamente a los militares en la calle. Entonces nosotros cuando vemos esta propuesta de la constitución participativa, democrática, donde están los dirigentes territoriales, dirigentes sociales, donde están los profesionales, donde hay una representatividad a lo largo del país, lo que nunca jamás había tenido esta sociedad, este país, este territorio, por lo cual para nosotros esta constitución nos llena en lo que queremos. Sabemos que es un proceso lento, pero sí sabemos, como bien lo decía en el informe ahí, que hacía de admitida internacional, no asegura el término, por ejemplo, en el artículo diecinueve, el asegurar y respetar y proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de la persona en este territorio. La igualdad ante la ley, no que algunos criminales lo manden a clase ética, algunos criminales lo manden a Punta Peuco, y al criminal de obrero de clase baja, lo manden a cárceles realmente que no tienen nada de dignidad, nada de rehabilitación, porque cuando se trata de la gente trabajadora, del más marginado, no solamente lo condenan con una cárcel paupérrima, donde no se le respeta su dignidad, sino que son basura y por lo tanto ahí se amontonan, no hay política de rehabilitación ni nada. También nos garantiza el hecho de que no se puede, no se debe permitir en ninguna sociedad que exista la detención forzada. Va contra la naturaleza, la libertad, el derecho del ser humano de expresarse, y la crueldad más grande que existe en el mundo, cuando a un familiar se le detiene y se le hace desaparecer, y nunca más se le vuelve a ver. En los artículos 22 garantiza eso, en los artículos, el derecho a la verdad para hacer justicia, la reparación integral que es tan fundamental, que en cierta forma las víctimas de violaciones de derechos humanos tuvimos algún poco, pero le exigimos a las víctimas de las violaciones de derechos humanos sistemáticas del gobierno de Sebastián Piñera, el gobierno tiene que dar las garantías a través de la constitución, la reparación integral. Integral significa salud mental, física, económica, cultura social, reparación ante la sociedad porque no son delincuentes. El garantizar la memoria es algo fundamental. Garantizar la memoria significa que de parte del Estado, que el que fue violó los derechos humanos en todos los sentidos, porque si hablamos de la aberración, de los crímenes de la dictadura, están los más crueles, abominables, repudiables, universalmente, como algunos crímenes que se cometió en el gobierno de Sebastián Piñera. Por lo cual la memoria, esta sociedad, estos pueblos, porque hoy día no podemos, y gracias a esta nueva constitución que debemos y tenemos que aprobar, no somos solamente un pueblo, somos los pueblos que tenemos derecho a todas estas mismas garantías que nos están dando al aprobar esta constitución democrática, participativa y representativa. La memoria significa cuando el Estado se hace cargo de la reparación integral, que tiene que ver también con la memoria de las víctimas, la reparación que viene y conlleva eso a la reparación de los familiares, saber que se está promoviendo, saber que el Estado que violó los derechos humanos tiene el deber moral y ético y la obligación de reparar en todos sentidos. Y en esa forma es la única forma que nos garantiza, a través de esta constitución, la garantía de no repetición en los crímenes tan atroces como los de la dictadura, como los de Sebastián Piñera. Entonces, para nosotros, no solamente en el tema de derechos humanos, nos llena, nos conforta, nos comprueba el hecho de aprobar esta constitución, porque la mayoría de nosotros somos mujeres, porque hay que recordar que el exterminio que se hizo en la dictadura mayoritariamente fueron los hombres, los que fueron parte del gobierno de la Unidad Popular con Salvador Allende, desde el bombardeo a la moneda, y después las mujeres que se subieron antidictatorial, luchando por contra la cultura, la muerte, el terrorismo, Estado y terminar. Pero esto también son buenas señales, cuando la derecha les duele, cuando la derecha reacciona. Hay que recordar que hay algo pendiente. A 49 años, hay un solo civil condenado en los crímenes de lesa humanidad, que es un latifundista. Pero los civiles políticos de la UDI, los que fueron parte, los que apoyaron, los que buscaron los recursos económicos a través de Estados Unidos, los civiles, hoy día se blanquearon, tienen la forma abominable de llenarse la boca de democracia, de hablar que somos de segunda clase, habla a través de un arribismo, la oligarquía sigue vigente a pesar que estamos en un proceso neoliberal, pero siguen siendo los patrones, siguen siendo las latifundistas, porque además hay que hablar, cuando se habla de derecha, y sobre todo derecha fascista, son unos retrógradas, conservadores, que a uno es lo único que avanza en términos de las riquezas que tienen, de cómo someten más a los trabajadores, por lo tanto nosotros llamamos, para nosotros es fundamental, que estén por primera vez en 200 años visibilizados, dignificados, lo que son los pueblos originarios, los derechos, el respeto, hay una cosa fundamental también, que nosotros como observatoria presentamos, declarar nuestro país, un territorio de paz, a pesar que nosotros lo planteamos, que debemos declarar latinoamericana, con el Caribe, un, una, eh, perdón, debiera ser zonas de paz, donde no hayan bases militares, que eso no lo incluyeron, no queremos bases militares en nuestro país, tampoco, porque eso habla de derecho humano, habla de la autonomía de los países, la autoderminación de los pueblos, por lo cual yo creo que, cualquier persona, que haya escuchado tanta mentira de la derecha, y en una forma tan descarada, que le están diciendo estos negros, y ello insiste blanco, con una falta, de humanidad, al reírse del dolor, y la tragedia que viven, familias esperando, por tantos años, saber dónde dejaron los, restos de sus seres queridos, mantener aún, el pacto de silencio, de las fuerzas armadas, y carabineros, no hay un grado de humanidad, de entregarle información, yo creo que, esta nueva constitución, si habla de todo, somos un solo ser, con la diferencia, propia del ser humano, de su, si uno son profesionales, si uno son ricos, si uno son pobres, pero en igualdad de condición, tanto en las leyes, en los derechos a la cultura, que cosa más hermosa, puede transmitir una constitución, como esta, cuando habla de la educación, cuando habla de la cultura, que son derechos, que enriquece, el alma de las personas, y enriquece, el país, la sociedad, porque eso nos da, una gran amplitud, para ver nuestro ambiente, amar nuestro ambiente, la belleza, que nos da, la zona del sur, el norte, los ríos, de eso estamos hablando, no de un amor, que basurean, a través de las campañas, de trocda, campañas de odio, simuladas con amor, no, nosotros hablamos de la acción, nosotros los familiares, de la agrupación, de ejecutados políticos, hablamos con amor, con mira, con esperanza, y compromiso, pero también en la calle, diciendo, nosotros aprobamos, esta constitución, porque nos representa, a la mujer de la población, yo soy de una población, a la mujer obrera, yo fui obrera, soy una defensora de derechos humanos, que me gusta lo que hago, porque no lo hacemos a través del dolor, de la tragedia, y eso tiene cada compañera, y compañeros de las agrupaciones, que vamos más allá de lo personal, porque amamos nuestro país, amamos nuestra gente, y por eso, llamamos, ponerse la mano al corazón, leer la constitución, y ver, no creer las mentiras, no en la forma de cara, recuerden, siempre, cuando a un fascista, a una derecha, porque quiero reconocer también, que hay derechas democráticas, y yo creo, aquí, que la derecha democrática, o aquellos que no se creen fascistas, debieron, haber entregado una opinión, repudiar, la actitud, cómo se ríen de los familiares, cuando van a un cementerio, y dicen que allá andan haciendo pruebas, cuando aún, hay 900, hombres y mujeres, que no saben dónde los sepultar, eso, por lo tanto, esta constitución, da una luminicidad, da esperanza, lo único que quiero decir, para finalizar, que no esperemos todo, de un mes para otro, y un año para otro, son procesos lentos, y recuerden, por favor, que tenemos, un congreso, que realmente, está la derecha, pampeando un poco ahí, por lo cual, tenemos que trabajar, por eso, esta propuesta, de la prueba, la mayoría, tiene que ser contundente, que sepan, que no estamos durmiendo, que sepan, que no tenemos rencor, ni lo odiamos, pero si tenemos la convicción, que somos personas de lucha, que somos personas con convicción, que somos personas, que amamos nuestra gente, y nuestro país, nuestra sociedad, y por eso, con eso luchamos, y con esa fuerza lo hacemos, gracias. Gracias, gracias a Alicia Lida, a la presidenta de la agrupación, de familiares, de estados políticos, por tus palabras, digamos, que además, son las palabras, que también representan, al observatorio, por el cierre de la escuela, de la América en Chile, tenemos un saludo, de José Chulma, compañero José Chulma, dice, saludos desde Argentina, en nombre de la coordinadora, americana, por los derechos, de los pueblos, y víctima, de la prisión política, comprometidos, con vuestra lucha, ejemplar, por una nueva, por un nuevo, constitucionalismo, social, y humanista, muchas gracias a José, le avisamos también, que quienes quisieran poder, preguntar algo, entregar alguna opinión, pueden hacerlo por el chat, ¿verdad? Yo creo que a esta altura, ya todos conocemos, a menos cómo enviar los mensajes, ¿ya? Nuestro compañero, Ervi Lara, ¿ya? Por favor, Ervi, una. Sí, gracias, una aclaración, que olvidó, al presentarnos, Pato Oveja, no me presentó, como integrante, del Comité Oscar Romero, del Servicio Internacional Cristiano, de Solidaridad, con los Pueblos de América Latina, ¿no? Fue que formamos parte, del Observatorio, por el Cierre de la Escuela de las Américas, pero yo quisiera, resaltar algo, que me ha llamado mucho la atención, por la precisión, con que han enfocado, la nueva constitución, y es el lema, que tiene Amnistía Internacional, aprobar es humano, porque efectivamente, la propuesta de nueva constitución, es una visión del ser humano, que supera la concepción mercantilista, no somos, no somos objetos de mercado, no somos capital humano, no somos recursos humanos, etc., que el lenguaje es un indicador de que nos han cosificado, y por eso que nos torturan, nos pueden matar, o hacer desaparecer, o explotar la forma en que la mayoría de la población está padeciendo. Y en ese sentido, yo quisiera resaltar para expresar que efectivamente este proceso, esta propuesta de nueva constitución, es una nueva visión antropológica, que aparece muy claramente expresado en el artículo 67, el inciso 1 dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, etc., pero el inciso 3 es muy significativo y que lo han resaltado en forma pública, personalmente me había llamado la atención y lo había hecho notar en alguna oportunidad, pero solamente lo he visto en la declaración que hicieron las carmelitas descalzas el día 21. El inciso 3 dice, el Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. Eso yo creo que nos expresa que el ser humano no es una cosa, y que en realidad envuelve lo que yo he podido percibir, envuelve toda la propuesta, está la dignidad de la persona humana en primer lugar, y por eso es que el proceso o la propuesta se basa en los derechos humanos, y eso es muy significativo. Yo quisiera felicitar a quienes expresaron esta suerte de lema, aprobar es humano, porque me interpreta plenamente, y creo que ha ido a lo esencial de lo que está expresando la propuesta de nueva constitución, y que habría que resaltar el hecho de que el ser humano tenga una espiritualidad, no es común, entiendo por lo que he visto que sería la primera constitución del mundo que hace referencia a este hecho, me imagino, no creo equivocarme, que haya sido algo propuesto por los pueblos originarios, que siempre están haciendo referencia a la espiritualidad, es decir, al sentido de trascendencia que tenemos los seres humanos. No es solo la libertad de religión, de pensamiento, de dirigir templos, etcétera, etcétera, que ya lo tienen las constituciones anteriores, sino que hay algo más allá de lo que perciben los antiguos. Reciben mis felicitaciones. Muchas gracias, que también comparto que ese reconocimiento de la espiritualidad del ser humano también me interpreta profundamente en la nueva constitución. Así que todos los espirituales vamos a convocar a llamar a prueba. Carlos González, nuestro compañero del 3 y 4 Álamo, un parque por la paz, la memoria y la justicia, también va a hacer uso de la palabra. Sí, efectivamente, estamos todos de acuerdo. Muy buena idea la de Amnistía Internacional, porque además, a mí se me ocurre que, bueno, como nosotros estábamos todos de acuerdo, que el nunca más no fue tal. Cuando cayó la dictadura, pensamos ahora, vamos a lograr el nunca más. El estallido social y todas las brutalidades, los atropellos de los derechos humanos, nos demostró que habíamos sacasado. De hecho, nosotros tenemos hasta desaparecidos en democracia. Por lo tanto, si hay algo fundamental en esta constitución, que el elemento que aglutina todos los puntos de un extremo a otro, son los derechos humanos, y no podemos estar más de acuerdo con la Amnistía Internacional. Así es, debe ser así. Lo otro que a mí me pareció muy interesante, que nos ubique en nuestro continente, en América Latina. Pensando de que hasta con esto del neoliberalismo más brutal, se habló de que éramos una buena casa en un mal barrio, mirando despectivamente a los países de Mitrofe y al resto de América Latina y el Caribe. Bueno, debemos considerarnos parte de este continente y debemos ser acá está la comunidad de interés en naciones primaria para nosotros. Lo otro que, bueno, las Fuerzas Armadas tendrán que tener la capacidad para desarrollar su propia doctrina y votar a la basura la doctrina de la seguridad nacional, que hace que los policías, las policías chilenas y las Fuerzas Armadas, cuando ven a un profesor con un letrero exigiendo una mejoría salarial y quieren dejar sus condiciones, lo declaren enemigo a la patria y traidor a la patria, un peligro a la patria. Eso tiene que terminar categóricamente. Las Fuerzas Armadas, las policías son alimentadas, vestidas, se les paga su salario, se les compra su armamento y se les compra toda su infraestructura. Lo hace el pueblo chileno pagando sus impuestos. Por lo tanto, deben responder a ese pueblo, ya que juran, deben jurar por ellos. Lo otro entiendo que ya está bien puesto esto de que la selección de los estudiantes a las academias militares no tienen que tener necesariamente una fianza de 10, 8, 12 millones de pesos para poder participar como estudiante en la escuela o con una carta de recomendación de un coronel. Ahora la educación debiera ser gratuita y por lo tanto puede postular cualquier hijo de vecino, hija de vecino que tenga las condiciones físicas, los conocimientos y la vocación para ser un futuro oficial de la Fuerza Armada. Eso es suficiente. No necesita algo más que eso, que terminemos definitivamente en el casismo de la Fuerza Armada. Eso, Patito, un gusto estar con usted. Realmente yo también felicito a mi tía internacional. Sí, es humanista aprobar esta constitución. Le ofrezco la palabra a Roberto Bernardita si quieren hacer algún, algo que se les haya quedado en el tintero, quieren reaccionar a alguno de los dichos de nuestros compañeros. Roberto Bernardita. ¿Estás en silencio? Ahí está. Bueno, solamente incorporar algunas cosas que dejamos fuera porque por el tema del tiempo hay mucho que incorporar y uno de los temas son efectivamente tomando lo que dijo Erwin es el reconocimiento de los pueblos originarios. Me parece que es también un elemento muy sustantivo de esta constitución considerando sobre todo la historia, ¿no?, de nuestro país. Los altos grados de racismo, además, que aparecen un poco como confundidos en la lógica de este país, pero que lo hemos dado cuenta que hay mucho racismo y racismo que siempre ha existido. Y el tema de la participación de los pueblos originarios también, como Erwin decía, yo creo que ha sido muy importante en la construcción de la propuesta porque le ha puesto esa mirada que es irreemplazable, de las miradas de mundo que son irreemplazables de los pueblos originarios y que obviamente nosotros no tenemos. Y el respeto al medio ambiente, el mismo tema de espiritualidad y otros, yo creo que fue un aporte importante. de los representantes de los pueblos originarios que por primera vez aparecen en una participación política a lo mejor no como personas, sino como representantes de su pueblo. Y ese es un dato tremendamente relevante, yo creo que, en la construcción. Nosotros quisimos poner varias cosas que tenían que ver con el proceso. y ese es un dato muy interesante porque aquí se ha cuestionado mucho a la Convención Constitucional y nosotros queríamos rescatar que el proceso fue espectacularmente participativo y bueno, con todos los datos que dio Bernadita, con la diversidad, pero además estas miradas de mundo que se complementaron son los que dan pie a que se incorporen muchos temas que nosotros efectivamente en una constitución escrita por un parlamento o un grupo de expertos como se planteaba ahora acá no se hubiese logrado. Ahí hay una construcción, un proceso que también hay que valorar más allá además de todos los elementos que ya están incorporados en la constitución y que nosotros valoramos enormemente. Gracias, gracias Roberto. Bernadita, ¿no? Después, quiero aprovechar porque Patricia nos pregunta agradeciendo el espacio dice que ha sido tremendamente importante yo imagino que ella está fuera de Chile porque nos pregunta cómo ha sido el proceso de socialización las reuniones con los jóvenes cómo es informativo cómo ha habido cabildo reuniones bueno, por el tanto decirle que ese proceso de conversatorio y de reuniones y búsqueda de espacios desde el estallido ha sido como bastante constante ya de hecho en este periodo había una enorme cantidad de conversatorios reuniones foros como este son muy usuales muchas organizaciones constantemente están señalando esto y ahora había una larga espacio de conversación en el por qué aprueban o sea gente dice son invitados y decir bueno por qué aprueban pero si ustedes saben algo más de esto los invito o las invito en este caso Bernardita sí quizás bueno igual aclarar que el rol que ha tenido la juventud en todo este proceso desde el estallido social hasta que hemos llegado ahora a la de nueva constitución igual ha sido fundamental había en la convención personas muy jóvenes participando yo estudio en una de las universidades más grandes del país que es la universidad de Chile que siempre ha estado muy comprometida en estos procesos y puedo confirmar que la participación de los jóvenes haciendo informativos seminarios saliendo a la calle hacer puerta a puerta entregando la propuesta igual ha sido muy clave hay un compromiso muy grande de la juventud con esta nueva propuesta de nueva constitución de que gane el apruebo que es algo que no se veía mucho y ahora durante todo este proceso ha sido súper participativo entonces igual destacar ese rol yo por ese lado creo que hemos destacado en ese sentido en ir y buscar a los nuevos votantes y difundir esto la juventud ha sido clave gracias a bernardita dos cositas que me quedan a raíz de lo que estábamos hablando uno dado que hay compañeros y compañeras que fuera de Chile que están participando decirle uno de que Chile es una sociedad altamente fragmentada segregada socialmente entonces efectivamente uno puede salir a la calle muchas veces y va a haber un sector de la población a la cual no va a llegar nunca porque viven fuera de los espacios en que se puede desenvolver normalmente uno y segundo también decirle que hay un efecto que se utiliza mucho en la política aquí especialmente en la política antiprogresista o la política que va contra las transformaciones que es la utilización del miedo entonces efectivamente desde ya desde el terrorismo estado la doctrina de seguridad nacional después vino una doctrina que se llamó de baja intensidad que duró un tiempo pero después vino la doctrina de la seguridad pública la paz ciudadana y que hace que una enorme cantidad de gente viva encerrada en sus casas o sea salen van a alguna parte a comprar a hacer algo y vuelven a sus casas y viven encerradas entonces un sector no menor de nuestra población vive efectivamente encerrada enrejada incluso enrejan sus casas enrejan su entorno ya lo que llaman villas condominios con reja todo el tiempo entonces esto de de socializar la nueva propuesta es un trabajo que es difícil que llegue a todo el conjunto de la población entonces si nos vamos a encontrar al final con que hay una cantidad de gente que va a votar por el rechazo lo más probable es que no sea porque no está de acuerdo con la nueva constitución sino porque simplemente nunca supo qué pasó sino porque vivió encerrada eso quería alguien más quiere opinar ofrezco la palabra Alicia te veo sí yo quería opinar a través de pero también rescatar y destacar la disposición la mística y la alegría como bien decía Bernardita de la juventud porque es cierto que hay lugares bastante precarios marginados pero la grande masividad mayoría se den en las comunas más populares más pobres yo vivo en la comuna Cerro Navia que es una comuna pobrísima además que no tiene una comuna dormitorio o sea que no hay fábrica no hay industria todos salen a trabajar a otros lados sin embargo cada calle cada comuna la convierten en festiva porque lo que tiene el pueblo chileno que nos viene un terremoto que nos viene lo que hemos pasado tan terrible como la dictadura como lo que fue el 2019 con las violaciones de derecho humano pero siempre la mujer y el hombre se levantan con esa mística con esa alegría entonces ver en distintas comunas que lo que no hemos visto en la derecha lo hemos visto en los medios las comunicaciones que es lo que tienen los grandes empresarios pero en los barrios por ejemplo ir a San Bernardo que te invitan a participar y tú crees que un almuerzo porque piensas que es de la tercera edad pero te maravilla la cantidad de jóvenes que andan repartiendo que ven y además con esa convicción porque no es lo mismo ir a gritar entregar un volante sino es cómo lo expresas cómo tu cara entrega esa luminicidad que está de adentro convencido que eso nos conviene que eso nos hace mejor como mejor sociedad y más inclusivo entonces eso no se ve para el barrio más alto hablamos Vitacura pero nuestro entorno al menos en la región metropolitana la experiencia que tenemos con las agrupaciones de de Fuera de Santiago las compañeras de Concepción por ejemplo hoy nosotros nos sumamos y qué es lo que hacen los jóvenes no ustedes adelante y no es porque seamos mujeres de edad sino por el reconocimiento que hay en el tema la defensa de los derechos humanos que no tiene que ver solamente con la verdad y la justicia de los crímenes de la dictadura porque esto lo quiero dejar las agrupaciones de familiares detenidos desaparecidos ejecutados políticos en todas las ciudades donde existen estuvieron a la par del 19 de octubre al 20 de octubre en adelante en la calle con los jóvenes después con los trabajadores y con todos los que se suman hablando de los 7 millones de personas que salieron un día a lo largo de este territorio por lo cual la juventud está si hay un gran y hoy día más que nunca se nota con esta explosión de migración que como bien no podemos dejar pasar cuando Piñera fue a provocar a Venezuela en el entorno de Colombia y llama invita a los venezolanos a venirse acá nosotros vivimos el exilio nosotros estuvimos migrantes y recibimos siempre con amor pero acá se vino un sector el que se vino realmente a trabajar a unirse a incorporarse a esta vida nuestra que ya somos uno solo pero un gran sector de delincuencia que vino de dos países entonces eso ha coartado algunos lugares también pero la mística la alegría la convicción de solo pensar sepultar la constitución pinochetista la que lo hicieron cuatro generales con el ideólogo fascista Jaime Guzmán el solo pensar que ya se borró de nuestra historia va a quedar en la historia pero en lo más siniestro es una gran alegría una gran esperanza y un gran compromiso para decir apruebo gracias Alicia estamos respondiendo a la pregunta de Patricia Rodríguez y tenemos un saludo de Mario Venegas gracias por este importante seminario sobre derecho humano y la propuesta de nueva constitución gracias a todos los panelistas desde Chicago un saludo a todos de Soawash Illinois también tenemos el mensaje de como Argentina que vivió las violaciones de derecho humano en Argentina y como así le pasó al pueblo chileno bajo la dictadura de Pinochet y las violaciones en el resto de América Latina debido a las intervenciones militares llevadas a cabo por los Estados Unidos entiendo la necesidad de seguir adelante en la lucha felicito al pueblo chileno por su lucha constante de mantener la memoria y lo imperativo de tener esta nueva constitución María Bar María Mara Bar es coordinadora de Soawash en Long Island New York muchas gracias Mara muchas gracias Mario bueno yo creo que estamos en el tiempo prudente para despedirnos muchas gracias Roberto muchas gracias Bernardita yo creo que esta iniciativa de Amnistía Internacional es un aporte muy grande y muchas gracias Alicia por tus palabras puro se me olvidó algo de despedir para los que no son chilenos que este 4 de septiembre es doblamente histórico el 4 de septiembre de 1970 triunfó nuestro querido compañero Salvador Allende con la unidad popular que fuimos nosotros los trabajadores y las trabajadoras y el pueblo chileno por lo tanto tiene doble orgullo doble responsabilidad y doble mérito de ganar el apruebo este 4 de septiembre del 2022 perfecto acá va a llegar un mensaje de Elizabeth Gaziola Isbara Predom Predmore donde la publicación la grabación va a ser publicada en la página yo creo que entiendo que en YouTube verdad y imagino que en la página de Soawash en Estados Unidos y también un mensaje de Elizabeth Gaziola muchas gracias por su lucha desde Tocson Arizona Estados Unidos sí estábamos este foro con Soawash continental así que muchas gracias por su aporte a los compañeros y compañeras que interpretaron Adrián y Rebeca muchas gracias a Brigitte que dio el apoyo técnico a todos quienes nos acompañaron así que bueno y el 4 de septiembre a aprobar que quede claro muchas gracias gracias a todos gracias gracias Roberto gracias Bernadita